¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla Hidromáticos. Hoy vamos a hablar de preguntas y respuestas. Preguntas que ustedes me hacen abajo en los comentarios y se las voy a responder en este video muchas de ellas. Pero antes quiero tocar un tema muy importante. Como ustedes saben, en este canal, como dice el título, aquí se habla hidromáticos. Tenemos que hablar también de las transmisiones CBT. ¿Por qué? ¿Saben cuántos tipos de transmisiones CBT existen? ¿Cuál es ese avance? Porque pareciera mentira, pero en las transmisiones automáticas nunca se deja de aprender. Siempre hay una evolución muy grande en las transmisiones automáticas y se van aplicando mucho, más que todo, en la Fórmula 1. En los vehículos modelos nuevos, la mayoría te vienen con transmisiones CBT. En los vehículos eléctricos, te están viniendo también con transmisiones CBT. Y es muy importante porque es la transmisión del futuro y tenemos que ir estudiando, adelantando. Anteriormente, como ustedes saben, las transmisiones no existían electrónicas, sino eran manuales. Después están saliendo las electrónicas. Ahora están saliendo las CBT. ¿Qué significa CBT para las personas que no saben? Son transmisiones variables continuas. ¿Qué significa esto? Transmisión variable continua. Significa un cambio de la transmisión que ya no te utiliza prácticamente los selenoides y los sensores, sino que te cambia mediante dos tipos de poleas, polea delantera y polea trasera, que te van agrandando y desanchando. Las poleas y por el medio va corriendo una correa. Y ahí es cuando van haciendo los cambios de tal manera que casi que ni ustedes lo sienten en el vehículo. Por eso se llama transmisión variable, porque va variando la velocidad de acuerdo a como usted va acelerando el vehículo. Y ya no se debe sentir o no se debería de sentir en su vehículo ese cambio cuando usted va, arranca y a 20 te hace un cambio, a 40 te hace el otro cambio, a 60 te hace el otro cambio, a 80 el otro cambio. Y así sucesivamente, ya en este tipo de transmisión, usted no siente los cambios. Es una transmisión que va desplazándose a nivel de que usted va acelerando. Es un sistema que se le llama así, transmisión variable continua. Ahora, ¿cuántos tipos de transmisión CBT existen? Bueno, aquí te tengo la respuesta, porque pareciera mentira, pero existen unas cuantas. Cabe destacar que toda esta información que yo les estoy dando aquí, las estoy sacando de Google. No es una cosa extraterrestre, no, no, nada de eso. Ustedes mismos pueden ubicarla en Google y todo este tipo de información. Y es bueno para saber a qué atenernos en un futuro con los vehículos. Porque este es el tipo de transmisión que va a venir o que ya salió, mejor dicho, desde hace mucho tiempo. Pero se va a ir modernizando de una manera tan rápida que no nos damos cuenta. Aquí yo tengo aquí siete tipos de transmisión CBT. Siete. La primera, CBT basada en polea. CBT basada en toroidal. CBT basada en triquete. CBT basada hidrotáctica hidráulica. Todos estos son sistemas diferentes que se desarrollan dentro de la transmisión CBT. La CBT eléctrica. La CBT cónica. La CBT epicíclica. Y otros tipos más. En los videos continuos voy a estar descifrando una a una para irlas estudiando. Pero ya por lo menos en este video ya ustedes tienen las características de cuántas transmisiones CBT. CBT significa transmisión variable continua. Acuérdense que en inglés se lee de atrás para adelante. Transmisión variable continua. Vamos a leer entonces aquí la primera pregunta. Víctor. Víctor pregunta. Señor Omar, tengo una 41 TE 300 mil kilómetros. Voy a cambiar filtro. Luego agrego aceite y un adictivo por las dudas. Cuando empiezo a entrar entre 20 y 30 de velocidad, hace un pequeño golpe. No sé qué será. Si está golpeando de 20 a 30, pudiera ser los selenoides o pudiera ser el SPRAC o el RACHE. En ambos, en el canal tengo los videos. Pero para resumirlo aquí rapidito, si le vas a cambiar el filtro y le vas a cambiar el aceite y le vas a poner un adictivo, yo te recomiendo particularmente que aproveches y saques los selenoides y los limpies. Le das unos golpecitos, los limpias con gasolina, con un químico que tengas para limpiarlo, los limpias bien y lo vuelves a montar de tal manera suave. Y si lo puedes probar, mejor todavía. En el canal tienes el video de tres formas de probar los selenoides. Para que no corra riesgo una vez que le hagas ese trabajo de cambio de aceite, filtro y le pongas un adictivo, vaya con un porcentaje más alto de que corrijas el problema. Si cambiándole el filtro, el aceite y poniéndole un adictivo, vas a tener un 50, 60% de que arreglas el problema. Sacándole los selenoides y limpiándolos, vas a subir a un 80, 90% de solucionar la falla. Y te recomiendo también que veas el video de el mantenimiento, porque ahí te digo la forma como haces el mantenimiento para que no vayas a tener problemas a la hora de después que no te vaya a agarrar otro tipo de falla. Pero lo que vas a hacer está todo bien. Tenemos aquí a Gustavo. Saludos. Tengo un Corolla 95, caja A240. Cuando lo aplico, suena como si hay un roce y en pares no suena. Agradezco su conocimiento. Corolla 95, caja A240. Cuando él le pone la velocidad, suena. Hay un roce. Eso puede ser que tienes los tornillos del convertidor suelto. ¿Verdad? A veces se aflojan. Hay que revisarlo y apretarlo. Supongamos que tienes esos tornillos apretados. Porque fíjense que es cuando pones la velocidad. En pares no te suena, pero cuando pones la velocidad, el motor hace fuerza. Y ahí es cuando suena. Entonces, esa falla, estoy seguro, en un 98% que el problema lo tienes ahí, en el tornillo. Pero puede ser también la cremallera que esté agrietada o el flanche. En esas tres cosas. Para corregirlo, lo primero, apretar los tornillos si están flojos. Si usted ve que los tornillos están apretados, obligatoriamente tienes que bajar la transmisión. Sacar la cremallera, así la veas bien. Sácala y le das con una llave. Y ahí te vas a dar cuenta que está agrietada. Pero esa es la falla cuando usted lo prende y no suena. Y cuando le pones la velocidad, empieza a sonar. Lo que usted me está diciendo aquí. Tenemos aquí a Juan Linares. Buena, profesor. ¿Y qué pasa si le elimino la sobremarcha a una Doche Torquecee? Afecta los cambios. Si le eliminas la sobremarcha, te va a cambiar más rápido. Y cuando le apretes el acelerador, no te va a agarrar la sobremarcha. No te va a agarrar la velocidad. Y te va a ir lento. Es un carro que va a estar lento. No va a tener la velocidad de aceleración para pasar un vehículo, por decirlo de alguna manera. Para acelerar. Esa velocidad la vas a perder si le elimina la sobremarcha. Recomendación. No le elimines la sobremarcha. Si tienes algún problema, trata de solucionarlo, pero no la elimines porque es fundamental. Uno nunca sabe cuándo tiene que acelerar duro y después no la vas a tener. Tenemos aquí Alonso. Alonso Vélez. Tengo un Ben Chevrolet 20. Ben Chevrolet 20. Año 1190. Me imagino que debe ser de 1990. Da reversa sin fuerza. ¿Qué problema será y qué tipo de transmisión trae ese modelo? Si me puede ayudar. Ok. Chevrolet. Año 1990. Esa es la información que da él ahí. El Chevrolet de ese año le traía la 350 o la 400. Lastimosamente no me dice si es una Picot o es un carro o es un Malibu o qué tipo de Chevrolet es. Entonces, para ese modelo, en el año 90 lo que existía es la Powerline, la 350 y la 400. Esos tres tipos de cajas en la Chevrolet que salieron al mercado, que había bastantes. Y una de las tres debe tener tu vehículo. Y lo otro, la reversa sin fuerza. No tiene fuerza en la reversa. Pueden ser los anillos que ya están gastados. Eso lo he explicado ya en otro video que tienes una fuga interna en el retro. ¿Qué tienes que hacer ahí? Bajar esa transmisión para revisarla. Los repuestos son sumamente económicos. Puedes bajarla, revisarla y todo lo venden separado. Es una transmisión fácil de repararla. Puedes repararte usted mismo. No tiene ningún problema. Puedes utilizar tu teléfono. Pones la parte de la cámara y te grabas cuando estés. Desarmando para qué. Si tienes alguna duda, después usted revisa su grabación. Tenemos aquí a Francisco. Saludos. Gracias por su video. Al pararme en un semáforo, la transmisión suelta el cambio golpeando. Puede ser por falta de aceite o ya otra falla. Espero su respuesta. Gracias de antemano. Cuando te paras en un semáforo, suelta el cambio golpeando. Te paraste y pum, empieza a golpear. No sé qué vehículo estamos hablando aquí, pero esa falla la produce el SPRAC o el RACHE. ¿Qué empieza a pelar? Pudiera ser que tengas el mínimo muy bajo. El mínimo menos de mil. Te da falla de presión. Y la misma válvula en el cuerpo de válvula te empieza a soltar y agarrar el cambio. Porque no tienes un mínimo estable. Puede ser falla de entonación. Puede ser el mínimo muy bajo. O pudiera ser el SPRAC. Por ejemplo, en los FIA, la falla era el SPRAC. El SPRAC, que llaman. O el RACHE, como le dicen. Que pela. Y al pelar, empieza a suceder esa falla. Pero hay otro tipo de vehículos que cuando tienen el mínimo bajo y te paras en un semáforo, el vehículo pierde la presión de la transmisión automática y te empieza a golpear. Y cuando acelera, que le das presión, pum, te da ese golpe. Tienes que revisar también la entonación. Dependiendo el vehículo, dependiendo la falla. Pero si tienes un mínimo muy bajo, ya tú sabes que es esa la falla. Tenemos aquí a Ricardo. Muchas gracias. Se me ha aplicado mucho el conocimiento sobre la caja. Me gustaría saber más sobre mi camioneta Doche Caravan, año 1985, seis cilindros. Doche Caravan. Una transmisión, la A604. Una transmisión eléctrica que tiene su paquete de solenoides. El paquete de solenoides echa mucha broma. Cuando la bajan y la van a reparar. Porque es complicadito ese paquete de solenoides. Usa varios microfiltros. Hay que ponérselos todos. Si lo van a limpiar, todo ese paquete de... Para limpiar ese paquete de solenoides viene en el key de sello. Revisen el key de sello cuando vayan a comprar o vayan a reparar un tipo de transmisión de esta que venga con el key para reparar el paquete de solenoides. Es muy importante eso. Por lo general, es una transmisión buena. Una vez que la transmisión está bien, no tienes problema. Hacerle su mantenimiento. El filtro es un filtro de sedazo. De fieltro. Es un filtro que hay que estar cambiándoselo siempre porque se tapa. No te circula bien el aceite y te quema los discos. Es la única recomendación que te puedo hacer ahí. Y hacerle su mantenimiento cada 40, 60 mil kilómetros por el filtro, que no es de muy buena calidad. Tenemos aquí, este amigo no tiene nombre, dice User. Buenas tardes, saludos y bendiciones, amigo Omar. Se le puede colocar un sensor de velocidad de 16 dientes por uno de 20 dientes. Que es, lleva un Steam 1.697. No le puedes cambiar el sensor. Si viene de 20 dientes, tienes que ponerle otro de 20 dientes. Si le pones uno de menos de 20 dientes, la velocidad, cuando te vaya a 100, por decirte un número, el carro te va a marcar menos o te va a marcar más. Y esa señal la va a mandar a la computadora y te va a mandar una señal mala para la transmisión automática y te va a empezar a volver loca los cambios, y te va a empezar a arrojar código, a meter código en la computadora. Y por ahí empiezan los problemas. Debes buscar el mismo piñón de kilometraje, el mismo color y los mismos dientes. Eso es indiscutible. Tenemos aquí a Carlos. Buena, don Omar, una pregunta. Tengo un número de transmisión. Quiero comprar las piezas para reparar. Este es el número. El K408937 y el 58648132. Esta transmisión la tenía una RAN Charger de 1990. ¿Cuál es el modelo de la transmisión? Gracias de antemano. RAN Charger de 1990. La verdad es que esos números no me suenan para nada. El K4089537, 58648132, no me suena. Pero te voy a decir, ese tipo de RAN Charger era de la DOCHE. De 1990 traían dos tipos de transmisión. Había un vehículo que te venía dos puertas y uno cuatro puertas. Uno te traía la transmisión 904 y el otro la 727. Así que una de esas dos transmisiones debe de tener tu vehículo si tiene la transmisión original. Porque el modelo de repente viene y se ponen a cambiarla y le montan otro tipo de transmisión. Pero una de esas dos es la transmisión original de tu vehículo. Tenemos aquí. Buenas tardes, amigo. Soy de Venezuela. Tengo una transmisión automática C6. Y me cuesta para hacer el segundo cambio. Tengo que acelerarla un poquito fuerte para que haga. ¿Qué puede ser ese problema? Tienes que acelerarla para que te haga el segundo cambio. Falla del modulador. Puedes graduar el cambio por el tornillito que lleva el modulador. Bien sea, o lo mete más adentro o lo saca. Como dice ahí, tienes que acelerarlo un poquito. Trata de sacar el tornillo. Esa puede ser una de las fallas. La otra es que no le esté llegando aire al modulador. Este es de 350, pero el de C6 es parecido. Para que no vayan a pensar que este es el de tu transmisión. No. Este es uno parecido. Puedes revisar si es que le está llegando aire aquí bien. Porque puede ser que tenga la manguera rota y no le esté llegando aire. Y si no le llega aire, viene el problema de que no te cambia rápido. Así que revisar el modulador. Esa es la falla que me estás describiendo en el comentario. Bien, amigos, si van a dejar algún comentario referente a una falla de la transmisión de algún vehículo que tengan ustedes, acuérdense de dejarme de qué modelo estamos hablando, de qué carro es la transmisión. Porque muchas veces me hacen preguntas y no me dicen qué carro es. Entonces, vean, esto es importante. ¿De qué vehículo estamos hablando? ¿Qué año es el color del aceite? Si la falla te la hace en frío o en caliente. Todas estas características son importantes a la hora de darte una respuesta para que te puedas solucionar tu problema. Cuéntame abajo en los comentarios si ustedes sabían que había tantos tipos de transmisiones CBT. Déjamelo abajo en los comentarios. No le tengas miedo a la falla. Hasta un próximo video. Saludos.